Y sin más, dicho esta pequeña aclaración, pues he oído un clic por aquí y pido perdón porque no puedo poner la cámara hoy. Tengo aquí demasiadas cosas, aunque tengo otro PC ya en activo, pero no me engancha la cámara. Pero bueno, con que se me oiga es suficiente. Al que sí, que se le ve esa, Jaume Farrinón, que le tenemos ya por aquí. Jaume, buenas noches, nos oímos bien. Buenas noches, yo te oigo perfecto. Perfecto, un saludo Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues mira, aquí preparando el directo de hoy que creo que va a ser importante. Bueno, primero, buenas noches a todo el mundo que nos está escuchando y especialmente a ti. Pues muchísimas gracias por sacar un hueco. He hecho una pequeña previa de lo que vamos a hablar esta noche, pero hago un resumen rápido para la gente que se acabe de conectar y para ti que no me has oído. Esta semana ha sido muy activa en Twitter. Estamos ahí en... ¿Qué es lo que pretendemos? Debatir. Y por eso la marca hispánica es eso, es un sitio de debate y promovemos el nacionalismo. Pero es para debatir también y básicamente para eso, para confrontar ideas y llegar a una verdad, ¿no? Y a un objetivo común. Y esta semana en Twitter ha sido muy intensa. Sobre todo, por lo que yo he visto por lo menos con Carlos Sánchez de Roda, yo ya te... Vi que me siguió y al seguirme a mí y yo seguirle a él, pues ya nos podíamos poner en contacto en privado. Le mandé un privado diciéndole, pues nada, que nuestro objetivo es buscar la verdad y que ya lo habéis visto en ese debate contigo. Y me ha mandado una respuesta que yo te he reenviado a ti y ahora si quieres, pues las analizamos. Hoy va a ser una continuación de la semana pasada, pero hilando muchísimo más fino para todos aquellos que, pues en Twitter, sobre todo, que es donde básicamente nos movemos, ha habido una tal Lola, no sé qué, no me acuerdo nada del apellido. Bueno, hay un debate intenso y la gente, bueno, pues quizás nos quiera tomar por conspiranoicos, no, no, no se trata de conspiraciones de nada. Son datos, son publicaciones que se pueden comprobar, datos que se pueden contrastar y eso te lleva a una verdad. Evidentemente, como he visto en algún tip, es que yo hasta que no vea algo contundente, una prueba que lo demuestre, pero que esperamos, que andar firme por escrito, que se destruyan los trenes, esto no es el expediente a Rojuela. Aquí no dejan, los responsables no dejan nada por escrito, joder, se hace de otra manera más útil. Una observación, quizás exista un documento escrito, porque esa decisión se tomó en el gobierno, en una reunión del gobierno español y tiene que constar en algún sitio, lo que pasa es que ese documento hay que encontrarlo. Y no creo que estén dispuestos a facilitarnos la labor, ¿no? No es fácil, no la de todo. A ver, con todo lo que tenemos se puede asegurar que la orden de destruir la escena del crimen partió del gobierno. Lo que da otra manera. Nosotros tenemos los suficientes hechos probados como para hacer el razonamiento de que fue el gobierno quien ordenó destruir la escena del crimen. Y el jefe del gobierno, perdón, el presidente del gobierno, era José María Aznar, por lo tanto el responsable es él. Y si no fuera él el responsable, porque lo hubiera dado otro ministro, él tenía que haberlo impedido. Yo dudo que el ministro pudiera actuar por su cuenta. Aznar estaba perfectamente informado de que ya el día 12 se empezaron a retirar los trenes para desguajarlos. Si él hubiera considerado que tenía que cumplir la ley, que no la cumplió, y veremos qué artículo de la ley del juicio criminal vulneró, pues tenía que haberlo impedido. ¿Por qué no lo impidió? Porque la orden partió del gobierno y la había tomado él. Con el apoyo de todos los ministros y, singularmente, de Francisco Álvaro Cascos, que era el ministro de Fomento, porque Renfe, una empresa pública, propiedad del Estado español. Y, por lo tanto, los que gestionaban esa propiedad son siempre el gobierno de turno, que era el gobierno de Arnar, no el PSOE. No, no, el gobierno, que luego el PSOE lo encubrió, claro, claro, porque aquí están todos trabajando para el amo, pero el responsable fue el gobierno de Aznar, el gobierno del Partido Popular. Y es curioso que toda esa literatura que ha habido contra la versión oficial, nunca, nunca, mira que hay libros, eh, se haya apuntado, se haya nombrado, hay un libro que sí apunta. Sí apunta. Pone todas las piezas. Toda la brújula está apuntando hacia ahí, pero luego hay pasajes que lo exonera y no se sabe por qué. Debería dar una explicación de por qué lo exonera, cuando él mismo está poniendo todas las piezas y para... Le falta dar ese paso, no lo da. ¿Por qué no lo da? Pues por la misma razón que no lo han dado otros. Bueno, ya lo veremos. Pues, ¿por dónde empezamos? Por el principio, ¿no? Como diría aquel. Yo empezaría con el tema, con el tema de las cuestiones previas legales, el aviso legal, que hoy hay que hacer una especial mención al hecho, ya lo hemos hecho en otros vídeos, pero hay que hacerla en concreto para este caso, porque hoy no va de historia, de temas donde pueden aparecer ciertas etnias o religiones, pero aún así hay que decir que nosotros somos ciudadanos, que hemos asistido a la prescripción del 11M, o sea que la justicia ya, en estos momentos, ya no tiene nada más que decir sobre el tema, está prescrito, y en estos momentos resulta que, aunque la ciudadanía no lo sepa porque se le ha mentido, ya la estoy hablando, de una sentencia del Tribunal Supremo, pues no sabemos quiénes son los autores intelectuales del 11M. Se va diciendo que ha sido Al-Qaeda, pero no es eso lo que dice la sentencia. La sentencia deja claro que ni Al-Qaeda ni ETA, lo dice expresamente. Voy a ver si encuentro la página, esto está citado aquí, un momento, ¿eh? Un momento, porque quizás un dato importante que nos da la autoridad moral para que nosotros, como ciudadanos, sin planteárnoslo como un tema judicial y dejando claro que nosotros no emitimos sentencias, eso lo tiene que hacer un juez, pero que es que la justicia ya ha dejado de tener jurisdicción en esto, porque ha prescrito, la justicia calla, en estos momentos solo nos queda investigar. Claro, nosotros no podemos ocupar el lugar de un juez, pero sí que tenemos el derecho y el deber de intentar encontrar a los culpables. Y esto es lo que estamos... Un apunte la semana pasada, creo que fue... Un apunte, nada, simplemente. La semana pasada creo que fue Infermate que nos dijo, dice, los delitos de terrorismo no prescriben, pero eso fue una ley que sacaron después del atentado del 11M, que por lo tanto no es con efecto retroactivo. O sea, a partir de ahora, o a partir de que se firmó esa ley, se aprobó esa ley, los delitos de terrorismo no prescriben, pero en este caso el 11M sí, sí está prescrito, en principio, ¿no? Efectivamente, porque esa ley se promulgó después del año 2004, después del 11M, y solo vale para los delitos de terrorismo, pues posteriores a la aprobación de la ley. Este es el problema que tenemos. Ahora voy a citar un libro muy documentado de José María de Pablo, que es uno de los abogados que intervinieron en el juicio. El libro se titula La cuarta trama. Hay dos ediciones, esta es la edición actualizada, pero la primera dice lo mismo. Este libro está editado, la segunda edición, en Ciudadela, Ciudadela, en el año 2024. Es una editorial de Madrid. En la página 348 leemos lo siguiente. El Tribunal Supremo fue más allá y en su sentencia consideró probado que los autores del 11M, y ahora cita entre comillas, que en los autores del 11M, cito entre comillas ahora, no aparece relación alguna de carácter jerárquico con otros grupos o con otros dirigentes de esa organización al caer. Y esto está en la página 581 de la sentencia del Tribunal Supremo, Fundamento de Derecho I, o sea, sentencia 503 barra 208 de 17 de julio del Tribunal Supremo. O sea, que los que os dicen que quedó probado que Al-Qaeda es la autora del atentado, no se enteran de nada, pero cuidado, los propios medios de comunicación veremos que se dedican a propalar este bulo. Y los medios de comunicación, incluso, radiotelevisión española, porque luego enlazaremos, aquí reproduciremos un pequeño vídeo y veremos lo que dice la locutora, que es un vídeo de radiotelevisión española, es escandaloso. Pero bueno, a lo que vamos, la justicia ha callado, al menos, hasta que la situación podría cambiar si se reconociera que el 11M fue un delito de lesa humanidad, o sea, un crimen de guerra, pongamos por caso, ¿no? Entonces, no prescribiría y se podría remitir al Tribunal Penal de la Haya, pero eso no ha ocurrido. O sea, en estos momentos la justicia ha callado, no tiene ya nada que decir, y la autoría del 11M permanece sin esclarecer. Y entonces, los ciudadanos, repito, tenemos el derecho de investigar sin que eso se suponga que hay en nosotros un ánimos injuriandi, cuando mencionamos a personas, a instituciones, ni ánimos injuriandi, ni ánimos calumniandi. Incluso cuando hablemos de delitos concretos, estamos haciendo una valoración de lo que podría ser si realmente algún día la justicia cambiara la situación, de la justicia, mejor dicho, y se pudiera llevar estos hechos de los que vamos a hablar ante los tribunales. Esto se tenía que haber llevado antes, pero no se ha llevado. Y entonces, esta es la situación, pero podría cambiar, ahora bien, mientras eso no ocurra, pues estamos investigando. No hay ánimos injuriandi, ni ánimos calumniandi hacia nadie. Solo queremos saber la verdad. La justicia ya no nos la va a dar, al menos de momento, en la situación actual, la buscamos nosotros. Esto, aclaración, y se añade al aviso legal que siempre enlazamos, pero normalmente es en relación a otros temas que ya conocéis, de delitos de odio y de ciertos colectivos, pero en este caso conviene precisarlo en este punto concreto, porque vamos a hablar de delitos concretos. Por ejemplo, obstrucción a la justicia, alta traición, son delitos concretos que nosotros pensamos que fueron perpetrados por el gobierno del PP y en concreto por José María Aznar, ¿no? Esto... Sí. Por lo menos autorizado, si no ordenado directamente, autorizado o callado o como lo queramos ver, pero que responsables, en nuestra opinión, son responsables. Y luego, respecto a lo que es la tesis doctoral, evidentemente, esto no tiene que ver con nuestra tesis doctoral, pero sí hay que decir que vamos a utilizar la misma metodología que hemos utilizado para investigar una tesis doctoral. Los métodos son los mismos. Citar fuentes, todo, los principios de razonamiento básicos, todo esto que lo hemos aplicado en una tesis doctoral, y por eso tenemos el título de doctor, nos permite investigar temas también periodísticos, ¿no? Porque ya digo que los métodos son los mismos. La cita de fuentes, la argumentación racional, todo esto hay que ponerlo como contexto científico y educativo también de este vídeo. Aunque ya digo, la tesis no va de esto, pero los métodos, insisto, son los mismos. Dicho esto, tenemos ahora que aclarar, hacer como unas aclaraciones previas. Por ejemplo, el caso Alvise. Esto declara que si quieres luego hacer un short sobre lo que ha hecho Alvise. Alvise se supone que es un patriota, ¿no?, de estos que están en el entorno del... Sí. De pulserita. De pulserita. En aquellas manifestaciones las convocaron, luego se fue a cenar, pero bueno, consta que es un patriota. Bien, yo he enlazado estas informaciones, yo era miembro de su grupo de Telegram y he enlazado ya que él pues quiere despertar a la población española de la... Frente a los políticos corruptos, hacerlos reaccionar, hacerlos pensar, poner en evidencia la corruptela general, dice, que afecta a todos los partidos, en eso estoy de acuerdo. Mira, ahora tienes una oportunidad porque si tú difundes esta información que es cierta, que es irrefutable y que afecta a José María Aznar, pues entonces con 300.000 seguidores que tienes en tu... en tu grupo de Telegram podemos empezar pues un... un movimiento de regeneración nacional y enlazado con todas las pruebas bueno, ahora tendremos más pero eran suficientes porque para las pruebas que presenta él normalmente pues las niñas estaban bastante más documentadas que la mayoría de las suyas. ¿Sabéis qué ha hecho? echarte de Telegram me ha bloqueado los mensajes entonces yo me he ido del grupo, claro, él no me ha echado, vamos a decir las cosas como son, él no me ha echado pero yo ya no podía publicar nada, no podía responder en el chat, entonces es curioso que esté pendiente de un miembro de su grupo cuando hay 300.000 y cuando aparece esa información la detecta y amordaza a alguien que estaba denunciando unos hechos que en teoría irían en su línea porque él dice que denuncia la corrupción de todos los partidos lo que ha hecho es bloquearme con lo cual se confirma lo que ya sabíamos sobre Albice y Albice no es lo que dice ser es un es un intoxicador gladio que precisamente está protegiendo a ver quién convocó esas esas manifestaciones patrióticas entre comillas fue Aznar dijo que todo el mundo tenía que hacer lo que pudiera contra el gobierno de Pedro Sánchez y a partir de o sea se ve la relación causa-efecto entre unas declaraciones de Aznar precisamente de Aznar y luego todo el movimiento que apareció en la calle y al que él se sumó y también convocó entonces él está a las órdenes de Aznar entonces hay un eslabón perdona que te interrumpa hay un eslabón en medio que nadie yo ya no sé cómo están las cosas por cerrar creo que ya se ha disuelto todo no lo sé pero todo empezó como ha dicho Jaume con Aznar haciendo un llamamiento cada uno que haga lo que pueda hay que salir a la calle y tal y fue Esperanza Aguirre a esa imagen de las que se me quedan grabadas la que estaba la gente manifestándose en la acera y Esperanza Aguirre fue la primera que salió a la calle a cortar la carretera y desapareció estuvo ese día y nunca más se supo a partir de ahí entró Alvise toda esta gente y bueno sigue sigue es que no quería dejar yo a Esperanza Aguirre fuera de la carretera dicho en el anterior vídeo que ahora está publicado en dos partes estuvimos esbozando el marco interpretativo para que todo esto sea comprensible y en ese marco nos hemos detenido bastante porque si no la gente se puede perder y puede pensar que nosotros estamos defendiendo al PSOE al contrario al contrario al contrario lo que pasa que hay que entender ese marco interpretativo y por qué se tenía que conseguir que la gente y era el principal interés del PSOE se manifestara en la calle a favor de la versión de Bush de Bush de George Bush sobre los atentados esto era difícil después de las mentiras de Bush que acusó bueno su gobierno propaló el bulo de que detrás de los de los atentados del 11S estaba San Joseín y luego vino el bulo de las armas de destrucción masiva entonces claro cualquier cosa que saliera de su sucia bocaza pues podría ser cuestionado por la izquierda entonces para conseguir esto tenían que de alguna manera utilizar la dinámica derechas e izquierdas que de alguna manera rige la política española o sea puramente cegata esa dinámica cainita y poner en boca de Aznar algo que sería tachado inevitablemente de bulo para que la gran masa la gran borregada de la izquierda apoyara la tesis de Bush y a partir de ahí tuvimos pues ya se explicó tuvimos la calle repleta de progres dando credibilidad a la versión del mentiroso Bush y entonces la crítica de la versión oficial en que quedó en manos de la derecha y la derecha que ha hecho pues no ha visto el elefante dentro de la habitación y ahora lo demostraremos el elefante dentro de la habitación era la responsabilidad de Aznar pero como iban a criticar ellos a Aznar si trabajan para Aznar es lo mismo que en el caso de Alvise y ahora que viene el tema Sánchez de Roda pues podremos poner un ejemplo notorio porque Sánchez de Roda es el autor del libro más especializado sobre el tema de los trenes que es este ya se mostró este libro se titula Los trenes del 11M Las perillas necesarias hace poco han publicado uno más breve pero que es como un resumen de este no hay nada nuevo y entonces en este libro en ningún momento se pregunta si la orden de destruir los trenes podía venir de Aznar eso es que no se pregunta ni por la escala jerárquica de Renfe todo eso no existe en el libro hay detalles minuciosos sobre cómo y cómo se destruyeron los trenes los trenes todo vamos 400 páginas pero ni un capítulo sobre la estructura jerárquica de Renfe que permita llegar al gobierno y preguntarse quién dio la orden cómo funciona en derecho administrativo el tema de Renfe su subordinación al ministerio de fomento todo esto era fundamental nada pero solo una insinuación de que hay cargos por ahí que luego fueron ascendidos por el PSOE tú imagínate qué cosa más sesgada en un autor que dice que él va solo con hechos por delante pero es evidente que él ya iba con una interpretación que no la ha justificado nunca que no hay ningún capítulo previo sobre la metodología y la línea de investigación porque él dice que todos son hechos pero luego ves que no son hechos porque ciertos hechos ni los ve porque en su hipótesis que te mete por la puerta trasera eso es imposible no puede ni existir y luego considera hechos cuestiones irrelevantes pero que van en la dirección de lo que él quiere demostrar que es la culpabilidad del PSOE con lo cual pues se cierra el círculo la izquierda defendiendo la tesis de Bush y la derecha acusando al PSOE pero nunca aparece el que hay arriba moviendo los hilos que es la que es la la oligarquía y la adiós que es la que ha montado realmente el atentado ¿no? Entonces luego luego vamos a ver los premios que por decirlo de alguna manera que recibió Aznaz en compensación o eso aparentan por lo menos yo leería porque hemos invitado aquí a Sánchez de Roda a debatir conmigo lo hemos intentado tú has hecho la gestión y no ha querido no ha querido intervenir o sea se ha negado y entonces yo te ruego que leas lo que ha dicho velo dame un segundo yo le he enviado un todo esto me lo he escrito por privado y bueno es información que no me está revelando ningún secreto privado que yo no pueda revelar o sea yo me siento la obligación de compartirlo dame un segundo un momentito que lo tengo por aquí perdón aquí está yo le escribí al ver el debate lo he comentado al principio lo repito vi el debate que a mí se me enlazaba y me llegaban las notificaciones y aunque yo no he contestado yo iba leyendo todo y bueno hubo un momento ahí del debate pues en el que carpetazo por parte de de Carlos Sánchez de Roda vi que me seguía y yo le escribí un privado entonces le dije no tengo por aquí lo que yo le escribí pero bueno básicamente le puse que nosotros lo que buscamos en ese canal es saber la verdad sin teorías locas ni conspirativas bastándonos en datos etcétera etcétera lo que ya habéis oído mil veces y me pone leo literal ¿vale? dice no debato con Farrerons porque la experiencia me dice que es imposible hacerlo sin entrar en un diálogo barrio bajero en el que no quiero entrar no quiero volver a tener que escribir cosas de las que luego me tengo que arrepentir la buena educación es para mí la base del entendimiento y Farrerons carece perdón que me ría lo dice así ¿no? carece totalmente de ella bueno vea usted lo que me escribió este individuo y dígame si puedo debatir con tales argumentos yo seguro que sí que podéis debatir y me dice en cuanto a la responsabilidad de Aznar le he de decir que yo pretendo escribir únicamente sobre hechos que puedo probar documentalmente no sobre hipótesis o teorías con más o menos fundamento así lo he hecho en mis dos libros en los que nunca hablo de autorías porque sinceramente no las conozco no tengo pruebas de ninguna en cuanto a la destrucción de los trenes cuanto siempre los hechos cuento perdón siempre los hechos y los sitúo en sus fechas como en este cuadro incluido en mi primer libro él me manda una gráfica de los días que se destruye cada tren etcétera etcétera y me pone todo el mundo sabe quién gobernaba en cada momento y puede sacar sus conclusiones lo que sí he dicho en alguna ocasión es que no sé quién ordenó la destrucción de los trenes no tengo el documento o la declaración que lo pruebe lo que tengo lo he publicado como esto de Díaz Pintado y entre comillas Díaz Pintado que el 11 de marzo era subdirector general operativo de la policía quien según afirmó José María de Pablo abogado de la mencionada asociación en la querella declaró que Renfe preguntó qué hacer con los trenes a lo que Díaz Pintado respondió que los trenes son una prueba que no se puede destruir que Renfe pregunte al juez y que lo decida el juez bien lo que también sé y me pone entre paréntesis he trabajado 32 años en Renfe como ingeniero y he publicado es que la orden de destrucción de los trenes tuvo que pasar forzosamente por Abelardo Carrillo a la sazón director gerente de cercanías de Renfe máximo responsable de sus trenes este señor Abelardo Carrillo había entrado en Renfe como alto directivo y de la mano del presidente Julián García Valverde el de los convolutos del AVE nombrado por Felipe González pues bien mientras Zapatero a su llegada defenestró inmediatamente al presidente de Renfe Miguel Corsini Abelardo Carrillo era ascendido Miguel Corsini Abelardo Carrillo era ascendido a director general de Renfe y también escribo con frecuencia el caso del tren de Santa Eugenia que conozco bien pues yo lo descubrí y publiqué mantenido en Bicalbaro hasta el 11S de los 11 de septiembre del 2004 luego reparado desde septiembre del año 2004 y guardado su foco de explosión durante 8 años sitúe usted ahí a los gobernantes correspondientes por lo que me ha puesto y nosotros le contestamos aquí bueno da datos y nombres muy interesantes y bueno así que el tren de Santa Eugenia al parecer se tuvo hasta el 11 de septiembre en el año 2004 y ese es el foco de la explosión 8 años guardado sitúe a los gobernantes así finaliza dime Jaume bueno este señor parece que ignora información que está que está accesible en la red que está abierta y es que el propio Corsini reconoció que él dio la orden así de claro Corsini ha dicho que dio la orden y dio la orden de acuerdo con el gobierno tuve una antes una reunión con el gobierno y luego él pues ordenó porque la razón que da es la siguiente es que no recibió ninguna orden del juez de que conservara los trenes y esto el día 12 al día siguiente del atentado cuando la ley deja muy claro que tiene que autorizarlo el juez todo esto esto es como si yo digo mire yo lo que está en la ley el juez no lo tiene que ordenar porque está en la ley es como si yo dijera he matado a mi mujer es un ejemplo he matado a mi mujer porque no he recibido ninguna orden del juez que no lo hiciera y por lo tanto pues puedo hacerlo sí es absurdo es la ley la que te prohíbe hacerlo sin autorización pues esta es la explicación que dio Corsini dijo que había habido una reunión con el gobierno que él asistió y al día siguiente se decidió destruir los trenes esto lo dice Corsini en una declaración porque esto no aparece después dice que a Corsini lo relevaron pero es que cada vez que hay un cambio de gobierno en ese cargo en ese cargo lo relevan lo relevan y ponen o sea que el relevo de Corsini es el mismo tipo de actuación que haría el PP cuando si llega al poder pues quitan a Corsini y ponen a alguien y quitan al que haya del partido anterior y del gobierno anterior y ponen al que ellos consideran de su confianza entonces fíjate que se va porque él ya tiene una teoría que nunca justifica él se va a buscar algo que abone un poco su teoría y es un cargo que estaba en la cadena hay un montón pero él selecciona uno uno que luego fue ascendido y porque no has mirado a los otros él va a buscar claro él cree que los hechos están ahí y que son independientes de las teorías no se da cuenta porque no se quiere dar cuenta que uno considera relevantes ciertos hechos en función de la interpretación que lleva por eso esa interpretación ha de ser pública y razonada y explicar por qué vas por esa línea por eso en todas las investigaciones serias no en la suya hay un capítulo sobre metodología que examina la bibliografía y dice nosotros seguiremos esta línea y se expone explícitamente él dice que no que él va a solo a ver los hechos que no tiene teorías pero luego él selecciona los hechos que le conviene en función de una teoría que lleva que te mete por la puerta trasera y la prueba es esto y hay más hay más porque por ejemplo después de exponer un montón de datos un montón de datos sobre los los trenes en la página 64 leemos lo siguiente y a mí que me digan que estos son hechos en la página 64 aparece del libro que antes he citado leo ha habido una continua dice en resumen en resumen el primer capítulo por decirlo así ha habido una continua presión de la renfe controlada por el gobierno salido del 11M para que constase del gobierno salido del 11M fíjate que ya se va al gobierno salido del 11M que no estaba en el poder en ese momento para que constase judicialmente que la destrucción de los trenes se produjo los días 13 y 14 de marzo presión que dio sus frutos en las sentencias para ello no dudaron en mentir al tribunal de palabra telefónica y por escrito pues es evidente que en renfe se sabía perfectamente que las fechas dadas para los desguaces eran falsas la diferencia está en que si se destruyeron los trenes los días 13 y 14 de marzo y él dice que estaban destruyendo hasta desguazando hasta el 26 de marzo él eso lo considera muy importante y lo importante es quién da la orden pero bueno dice además en esa información de renfe se ocultó evidentemente a sabiendas que aún se conservaban debidamente controlados los restos del foco de Santa Eugenia pero ¿quién se llevó ese tren a Santa Eugenia? se lo dijo el gobierno de Aznar no el gobierno que salió luego ¿eh? bueno y dado la escasa diferencia temporal entre las fechas oficiales y las reales cada vez preguntarse por el motivo de esa mentira entonces a él solo le obsesiona eso algo de lo que pueda pillar al PSOE al gobierno que vino después la respuesta la va a dar algo que ocurriese entre unas y otras fechas pues bien solo se me ocurre como hecho diferenciador las elecciones celebradas el día 14 si los trenes se destruyeron los días 13 y 14 como se nos dice esa destrucción se produjo cuando uno se sabía quién iba a ganar las elecciones pero se destruyeron después cuando sí se sabía que iba a ganar que iba a haber un cambio de gobierno lo que también daría lugar a un gran cambio en las personas que controlaban Renfe varias de las cuales estaban ya en puestos clave el 11M estos son hechos ahora que cada uno saque sus conclusiones esto no son hechos esto ya es una interpretación esto es una interpretación porque la orden de destruir los trenes se dio el día 12 lo dice Corsini y la dio el gobierno de Aznar antes de las elecciones que luego los trenes claro no se destruyeron un día hubo primero que retirarlos y se fueron desguazando pero todo esto no aparece aquí él va a buscar lo que le interesa y esto dice que son hechos no esto son ya interpretaciones señor y en función de esas interpretaciones usted ha seleccionado unos hechos que le interesan para colocarnos la culpabilidad de Zapatero y exonerar al auténtico responsable que es Aznar Zapatero es culpable de encubrirlo evidentemente pero quien dice es Aznar quien destruyó la escena del crimen o Aznar y de eso usted no dice ni una palabra nada nada solo mirando si se desguazaron antes y se desguazaron después con una semana de diferencia porque en medio estuvieron las elecciones y esto lo considera un hecho no esto no es un hecho señor esto es ya una interpretación bueno en cuanto a los insultos en cuanto a los insultos te ruego que enlaces el artículo que hice porque le insisten que yo le insulté pero ahí yo demuestro si lo puedes enlazar que la gente lo vea se llama carta abierta a Sánchez de Roda si lo tengo por aquí además lo voy a poner un momentito aquí estás lo enlazo y lo pongo en pantalla también aquí estás lo estoy viendo en pantalla y tenéis aquí el enlace para poder para poder comprobarlo en el chat a ver no lo vamos a leer pero veréis que hay unas capturas de pantalla con las respectivas fechas y el primer tweet que publica este señor ya es un tweet que descalifica a los que no creen a los que no aceptan su teoría ya los acusa de teorías delirantes o sea que él protesta por un debate barrio-bajero pero realmente él no él no inicia un debate con una actitud de respeto hacia lo que puedan pensar otras personas ya utiliza la palabra delirios y esto solo al principio luego me llega a acusar de estar a sueldo o sea ya no son insultos es una imputación de delito me acusa de estar a sueldo de los que quieren encubrir la autoría del 11M y habla incluso de una recompensa que me darán y dirás bueno pero tú en medio le dices algo hombre no puedo ser amable con alguien que está utilizando estos términos pero lo máximo que le digo es que es un mentiroso ¿no? eso es mi estilo barrio-bajero en todo caso el que ha empezado a utilizar descalificativos e incluso imputaciones de delito como digo y no una vez varias varias él dice que una vez y lo borró demuestro que es falso están ahí las capturas de pantalla con el enlace no sé si algunas las habrá quitado pues por eso hice capturas de pantalla porque vi que mentía y él dijo que yo le había insultado le dije ¿puede poner los tuits donde yo le he insultado? no los ponía pero insistían que yo le había insultado y yo bueno pero enséñenme los tuits yo puedo mostrar los que ha hecho usted y le respondo punto por punto a un escrito que envió a y la voz de Europa con autorización como en este caso y fui contestando punto por punto y demostrando pues que es un mentiroso quien ha faltado él gravemente con imputaciones de delito ha sido él ha empezado ya con unos términos que son descalificaciones personales y yo como máximo lo he llamado mentiroso y bueno ya lo veréis porque ahora no recuerdo exactamente pero unos calificativos que he comparado por lo que él decía además no eran no eran injurias porque realmente estaba mintiendo entonces cuando alguien miente es un mentiroso ¿no? yo no considero que sea una injuria yo no dije nada que pueda ser considerado injurioso aunque sí que hice una descripción de sus pautas de conducta que claro a él no le podían gustar pero que era rigurosamente cierto y aquí queda demostrado entonces no dediquemos más tiempo pero si a alguien le interesa que pueda ver que este señor que además cuidado fijaos en el rigor de este señor este señor apoya el expediente de Ruyuela esta es otra me hace sí, sí lo voy a poner ahora me llama la atención esto que has comentado ¿no? te ponen uno de ellos esto es el 24 de marzo del 23 usted debe es para la gente de iVox es un tuit que le contesta a Carlos Sánchez de Roda a Jaume Faradón y le dice usted debe de encontrarse muy a gusto en el Lodazal en el que ha convertido este debate yo no quiero entrar en él siga usted cumpliendo desde el Pentágono su misión de encubrir a los autores del 11M yo sé que iré luchando por lo contrario este no nos conoce cuando si te quiere acusar a ti de trabajar para el Pentágono pues poco te conoce fue el Pentágono claro fue el Pentágono es que no es que es es de verdad en fin no quiero utilizar más calificativos es que él se retrata solo y están también las fechas que tú empezaste le provocaste no el que empieza es él y va encrescendo pasa de las injurias a las calumnias que son más graves las calumnias son imputaciones de delito aquí me está diciendo de encubrir y cobrar mi paga mi recompensa bueno en fin y esto lo comentamos la semana pasada pero lo vuelvo a decir ahora porque seguramente esto le llegue a él si no nos está escuchando ahora o no sé o me encargaré se lo escribiré directamente pero lo comenté la semana pasada y lo repito a ver si a día de hoy a no ser que este señor rectifique oye yo ya esto yo ya sé la verdad o sé que lo que dicen ellos no es verdad pero que siga apoyando al expediente de Rosliola pues nivel de investigación para mí cero con todo el respeto a los dos libros que haya escrito y todo pero ni idea ni idea y esto se lo enlacé hace mucho tiempo o sea hace ya meses y lo marqué para que él contestara y se posicionara no contestó nada o sea que él lo sabe esto no lo niega ni lo afirma pero aquí están los enlaces y me parece que ni los ha quitado ¿no? no en principio están aquí los vídeos sus sus tweets no no está todo ¿qué credibilidad puede tener un investigador que apoya este fraude que además está ya causado por la audiencia nacional? para mí esto es el ridículo total de Sánchez de Trova bueno pues señor Carlos Sánchez de Roda sigue este invitadísimo a debatir y bueno con ese objetivo que hemos comentado al principio es saber la verdad y bueno es que hasta en la sopa ¿cómo está todo? al final están todos comunicados son vasos comunicantes que por una cosa o por otra siempre acabas de un nombre en otro en este caso el señor Carlos Sánchez de Roda expediente Royola al vice y ahora veremos Lorenzo Ramírez ahora pasamos a Lorenzo Ramírez que es el autor de este libro aquí también puedes hacer otro short este libro yo recomiendo su lectura ¿por qué? porque es un compendio de la de las argumentaciones claro que también hay otras cosas está lo de Francia y Marruecos pero bueno incluye la autoría a Gladio y pues es como un compendio de los argumentos lo que pasa que no cita las fuentes en muchos casos cita algunas fuentes pero otras de las que ha bebido porque tenemos los enlaces donde estaba él y sabemos pero bueno es igual a mí me importa un rábano que no que no cite los artículos de Carrella Marca donde es obvio que ha obtenido parte no toda parte de la información pero parte sustancial para hacer este libro lo que me fastidia no es eso porque si él hubiera terminado como tenía que terminar en buena lógica después de todo lo que hay ahí acusando Aznar o al menos al menos reconociendo la posibilidad de que Aznar dirá la orden es una posibilidad que no es remota es la conclusión lógica si se mira la escala jerárquica de Renfer lo que tiene por encima y las declaraciones que tenemos pero no después de ponerlo todo ya lo he dicho antes él dice que Aznar pues se sintió traicionado por los americanos entonces ¿cómo sabe que se sintió traicionado? ¿que estaba dentro? ¿sabe sus sentimientos? y además claro es que él dice se sintió traicionado ¿se lo ha dicho Aznar? que se sintió traicionado porque cuando tú pones eso se pone en una nota pie de página pues Aznar me manifestó sus sentimientos o alguien que estaba con él manifestó que había dicho tal no dice nada entonces yo entiendo que él tiene una especie de percepción paranormal que le permite introducirse dentro de la mente de Aznar y saber lo que sintió pero los datos que él da apuntan a la responsabilidad de Aznar él expresamente lo exonera y esta es la parte del libro que considero más grave porque es una continuación de los fraudes que hemos tenido el de Sánchez de Trola es uno de ellos hay más está el de López Brough que es un libro que vuelve a ser un buen compendio de los fallos de la versión oficial pero luego cuando él introduce su teoría pues es todo gas es todo interrogantes que luego se convierten en afirmaciones misteriosamente y bueno pues no se sabe realmente de dónde saca todo eso pues es la continuación de todo de todo este tipo de teorías porque la de ETA aún tiene unos señuelos que dejó el propio Aznar pero hay unas especulaciones sin fundamento sin ningún fundamento entonces parece que el libro de de Lorenzo Ramírez pues es una continuación de esto es más de lo mismo no llega hasta las últimas consecuencias y esto es el punto en que yo considero realmente grave recomiendo la lectura del libro pero podrán comprobarlo los lectores como llega hasta a tocar prácticamente pero se da la vuelta y se va entonces toda esta información de la hipótesis Gladio parece que se suma además hay capítulos dedicados a las otras a las otras hipótesis de la derecha lo que llamamos la versión alternativa oficial y queda ahí pues como como un mazacote de teorías que son contradictorias entre sí y algo que también me parece increíble es que cite no cita las fuentes que han defendido o no todas que hemos defendido la hipótesis Gladio pero si cita a gente como Sánchez de Roda que han ridiculizado esa hipótesis han dicho que eran delirios y sin embargo Sánchez de Roda lo cita yo no lo entiendo no sabe lo que ha dicho Sánchez de Roda sobre la hipótesis Gladio que es la que en teoría está defendiendo él porque cuidado la introducción de este libro la hace César Vidal y dice que por fin se ha encontrado la verdad del 11M bueno que hay varias teorías por si entendemos que es la hipótesis Gladio como puede citar precisamente a personas como Sánchez de Roda que la han considerado esa hipótesis pues tan es Gladio pues delirios hay un montón de tweets que lo dicen entonces uno no entiende pero si ve que forma parte de ese círculo de la derecha que ha elaborado todas esas teorías conspiranoicas entre comillas que tenían como intención principal pues crear como un cordón sanitario en torno a los a quien fue el cooperador necesario en el encubrimiento del atentado cooperador necesario porque hay una trama de encubrimiento que crea de eso ya hablamos en otros en otros directos y hay ya hay vídeos míos que incluso dan nombres que aparecen en el libro también por cierto y alguno más que añade él y todo esto se se echa en falta en en su libro este libro y y es lo que es muy crítica al libro o sea si es cierto si este toque es de los pocos y no el único que apunta hacia el ministerio de fomento y hacia el gobierno preguntan por el lo ha comentado alguien por el chat preguntan por el chat dice ¿cuál es el libro más completo sobre sobre este caso sobre el 11M? podríamos decir que el de Lorenzo Ramírez aunque luego se dé la vuelta al final del todo si hacemos la 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 excepción si abstraemos el tema Aznar que lo coloca junto a al resto de los libros de esta versión alternativa oficial yo diría que el el mejor en estos momentos es el de Lorenzo Ramírez porque es el que más se acerca a la verdad yo puedo pasar este enlace que me has pasado porque esto tiene unos derechos de copyright estas cosas que yo no sé hasta qué punto esto está en Google libros lo puedo pasar lo imagino bueno yo lo voy a pasar al chat si está en internet puedes pasar el enlace aquí aunque es un enlace súper largo y aquí en pantalla lo veis que esto es una locura copiarlo pero lo he puesto en el chat para los que estéis en directo y lo dejaremos enlazado abajo en cajetín de comentarios para los que lo veis en diferido luego entraremos un poco con más detalle en la parte del libro donde hace referencia a una serie de cuestiones que son aportación de él no son cosas que yo haya dicho o sea lo dice él mismo y es decir que el que me ha abierto los ojos sobre la autoría de Aznar ha sido este libro con todo lo que pone pero él luego protege a Aznar es que esto es lo curioso porque yo cuando leí ese capítulo que va de la página bueno ya lo veremos está por dentro de la página 60 y algo y 60 y 70 más o menos pues ya bueno es que esto implica que todo está entramado que son 100.000 páginas de sumario si lo reducimos de formato como hicimos con el expediente Royuela con el expediente Royuela pues reducimos el formato como vamos a las periciales y ahí es el punto donde se ve el fundamento de la posible veracidad o falsedad bien pues en el caso en el caso del 11M averiguando quien dio la orden para destruir la escena del crimen y esto lo dice él sabremos quien está detrás de este atentado eso lo ha dicho él cuidado es suyo yo no le he puesto ninguno de mis artículos pero lo bueno da el paso esta es la cuestión esta es la cuestión bien si quieres podemos pasar ahora hemos explicado el punto 4 vamos al punto 5 y ponemos este este vídeo que es si no me equivoco de Radio Televisión Española creo que es este le tengo por aquí dame un segundo me he bajado ¿verdad? sí aquí está comisario comisario de información la prioridad de la vía yihadista creo que es esto sí espero no haberme equivocado porque hay varios más de dos años de investigaciones el sumario del juez instructor Juan del Olmo concluyó que el atentado fue inspirado por Al Qaeda y ya esa misma noche del 11 de mayo ya está diciendo está diciendo algo que no es mentira pero claro se remite a la sentencia de la audiencia pero tenemos luego otra sentencia que dice expresamente que no ha sido Al Qaeda pero ya ha dicho que es Al Qaeda y esto es lo que le queda a la gente y esto es de Radio Televisión Española creo que es muy fuerte es increíble con lo mismo que con el tema de la segunda guerra mundial vamos a decirlo así entre la versión periodística y política y luego te vas a los especialistas del propio sistema y ves que hay un abismo entre lo que dicen unos pues están cavando el mismo abismo entre lo que es la sentencia del Supremo o sea la realidad de lo que es de lo que debería ser la tesis oficial y otra tesis más popular donde pues resulta que el atentado lo hizo Al Qaeda y todos aquellos que se suicidaron en Leganés eran perpetradores el Supremo dice que no y uno que se escapó fue juzgado y salió inocente pues todo esto la gente lo ignora y los medios de comunicación nos están colocando la versión de la audiencia nacional como si no existiera del Tribunal Supremo seguimos por Al Qaeda y ya esa misma noche del 11 de marzo la pista islamista era la prioritaria para la policía estoy en alto ha habido una bomba en el tren y hemos tenido hasta mayo de 2004 Jesús de la Morena dirigió la investigación del 11M al frente de la Comisaría General de Información en su primera y única entrevista en televisión en 20 años relata cómo llegaron en 23 días a la célula yihadista viví en primera persona con muchos policías cuáles civiles y algún miembro del CNI la conmoción y frustración del atentado tener que enfrentarnos a un reto a cuyas características y capacidad nunca nos habíamos enfrentado la mañana del 11 de marzo los mandos policiales hacen un primer análisis con información que llega del lugar de los atentados vamos a tener un equívoco una laguna que permanece tres o cuatro horas al ser informados de que el resto del explosivo de los focos era titadín que era habitualmente utilizado por ETA la autoría apunta a ETA pero no cuadra el modus operandi un ataque múltiple sin previo aviso a media mañana se localiza en Alcalá de Henares una furgoneta robada con restos de dinamita compatible con goma do seco siete detonadores y una cinta con versos del Corán horas después los análisis en el laboratorio de los restos de explosivo no determinan que es citadine anulaba la evidencia hacia ETA en un periódico árabe de Gran Bretaña han recibido esta noche una carta y al final del día se informa del envío de una reivindicación en nombre de Al Qaeda a un diario londinense en menos de 24 horas ETA deja de ser un momento un momento un dato sobre esto un dato sobre esto no hay ninguna reivindicación de este atentado creíble por parte de Al Qaeda o sea este atentado no ha sido reivindicado por Al Qaeda esto hay que también tener un tema muy presente porque claro si esa reivindicación fuera creíble el Tribunal Supremo no habría dicho que no se conoce la autoría eso queda claro que no puede haber ninguna reivindicación de este atentado por parte de Al Qaeda esto esto que están sacando pues es engañoso ya todo todo el vídeo es engañoso porque ya parte de la sentencia de la audiencia y está todo en esta línea ahora escucharemos a este señor lo que dice ya veréis vamos allá el día yihadista surge a lo largo de la tarde noche del día 11 a la vista de los análisis y elementos que van apareciendo se pone sobre la mesa toda la capacidad antiterrorista que tenía la Comisaría General de Información con la punta de lanza de los especialistas en yihadismo van a comenzar la investigación el 12 de madrugada se detecta en la Comisaría de Vallecas un móvil preparado para detonar oculto en una bolsa se recogió de entre los restos de la estación del pozo según recoge la sentencia no explotó porque uno de los un momento un momento un momento no hay ninguna cadena de custodia que vaya de la estación del pozo a la Comisaría de Vallecas y que demuestre que ese esa mochila procede de la estación del pozo esa mochila aparece ahí en Vallecas y no se sabe realmente de dónde viene o sea la cadena de custodia no se guardó hubo unas mochilas que se enviaron a IFEMA luego volvieron bueno un mareo y eso se encuentra ahí en medio en un momento determinado cuando se supone que eso había bolsa por bolsa objeto por objeto había entrado en una bolsa y y y no podía no podía pasar no se podía pasar por alto algo así en la estación del pozo o sea eso si venía del pozo tenía que haber sido detectado en el pozo eso es impensable que se les colara entre la es absolutamente imposible y ya digo que no hay cadena de custodia acreditada por lo tanto esto que dice es falso esto que ha dicho de que procedía del pozo eso no se ha demostrado ni se ha podido demostrar de ahí las que lo colocaron ahí si si además esto es un insulto también un poco a la policía y a los TEDx y a todo es decir oye como profesionales deberían decir oye un respeto que estas cosas no las hacemos así no aparece hay una cadena de custodia como tú dices que un respeto bueno seguimos porque uno de los cables estaba desconectado el móvil y la tarjeta se convirtieron en la clave de la investigación los compra Yaman Zougam investigado en 2001 por su relación con la célula de Alcaera en España dueño de un locutorio en Lavapiés tras su detención se requisan 100 tarjetas la de la bomba está relacionada con otras 6 activadas en Morata de Tajuña la víspera de los atentados durante días se peina la zona hasta localizar esta vivienda donde se han montado los artefactos paralelamente tras la pista de los detonadores y el rastreo de teléfonos llegan al origen de los explosivos a ver un momento un momento un dato un dato no te pueden si tú te dedicas a vender teléfonos no te pueden acusar por vender un teléfono o sea que eso ese teléfono estuviera ahí no demuestra que él fuera un terrorista entonces claro la acusación se basa en el testimonio de dos de dos testigos rumanas que es un testimonio pues muy dudoso realizado meses después cuando ya su foto era conocida porque había salido en todos los diarios una de las testigos había sido rechazada como falsa testigo porque quería cobrar y no fue aceptada como testigo pero cuando dijo ya se le ocurrió quizá yo he visto a Jamal Zulgama ya se fueron las dudas de que fuera una falsa testigo y ya está y cobró los 60.000 euros y esa es la base para el encarcelamiento de Jamal Zulgama que evidentemente es inocente o al menos no hay pruebas que lo inculpen por lo tanto es inocente si no hay pruebas en dubio pro reo ya lo dijimos en dubio pro reo es inocente o no culpable registros de estos dos escenarios y demás móviles identifican seis sospechosos cuatro están fichados por la policía dos son responsables de la célula y uno de ellos el enlace con quien facilitó el robo y transporte de explosivos esos actos preparatorios de intentos de búsqueda de explosivos armas y eso no se había detectado por ningún sitio mentira podrida esto es una mentira pero vamos no se había detectado por ningún sitio por si tenía la mitad tenía los teléfonos intervenidos y la otra mitad eran colaboradores o confidentes de la policía de la mania civil del CNI y estaban informando constantemente del tema de los explosivos lo que eran esta gente era como una especie de granja que estaban ellos mismos preparando por eso no acepto la tesis de que la trama de encubrimiento fue una cosa improvisada no porque toda esta trama ya la tenían preparada o sea esta gente estaba ahí para luego ser imputada por el atentado por eso buscaron gente que tuviera pues alguna relación con alguna mezquita que tuviera algún 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 signo externo del islamismo los confidentes llevaban la dinamita y estaban informando de que se llevaba y les dejaban hacer pero claro todo eso era iban preparando la a los a los cabezas de turco los tenían ahí preparados para cuando llegara el momento utilizarlos o sea que esta tesis que ahora por ejemplo ha defendido Luis del Pino que toda la trama de encubrimiento fue una cosa que se improvisó pues no no se sostiene porque entonces no hubieran tenido disponibles esos esos cabezas de turco y además las intervenciones telefónicas dejan de funcionar el 17 de febrero o sea que ellos mismos las cortan cuando ya tienen toda la información de que se está preparando eso pero claro no pueden tener las intervenciones telefónicas porque eso demostraría precisamente la inocencia ellos justamente un par de semanas antes de los atentados después de años con el teléfono intervenido una semana antes se levantan esas intervenciones por orden del juez Garzón que sabemos que forma parte de la trama de encubrimiento que es el abogado de Enrique García Castaño que su guardaespaldas es Calaji o sea está muy claro el grupito el grupito que monta y por lo tanto no acepto la tesis de Luis del Pino que habla de un atentado como en Omag no porque esa versión que él ha dado hace poco implica que la trama de encubrimiento fue improvisada y no fue improvisada eso llevaba llevaba meses preparándose esta granja de cabezas de turco la tenían ahí dispuesta para colocarlos en el momento oportuno el 2 de abril crece el temor a nuevos atentados encuentran un artefacto explosivo en las vías del AVE Madrid-Sevilla y un grupo autodenominado Ansar Al Qaeda en Europa amenaza en un comunicado con reanudar acciones el día 4 intuíamos que se nos acababa ya el tiempo que eso le añadíamos la cantidad de explosivo que hayábamos calculado que todavía tenían entre 60 y 80 kilos fue una situación quizá la más crítica y desesperada pero el 3 localiza en el piso de Leganés donde se atrincheran ocho terroristas gracias al rastreo de una tarjeta concreta cuyo número es similar a otra investigada meses antes la policía despliega un amplio operativo recibí dos llamadas de los servicios de información tunecinos y marroquís que parte de los terroristas habían llamado a sus familiares despidiéndose siete se inmolan uno huye antes de la explosión que provoca la muerte del subinspector de los GEO Francisco Javier Torronteras días después calculan el explosivo robado y utilizado pensé que todo o la inmensa mayoría tenía que estar donde estaban ellos ubicados en Leganés además del tunecino y el chino hay otro integrante clave entre los suicidas Alikema Lamari del grupo islámico armado detenido en 1997 y liberado por la audiencia nacional en 2002 los ocho junto a Zugam son según la sentencia autores materiales del atentado Cuidado según la sentencia de la audiencia porque la del Tribunal Supremo los exonera puesto que habían fallecido y claro hay un derecho de defensa ¿cómo los vas a condenar si no se pueden defender? Entonces esa parte de la sentencia también está anulada pero hay un dato importante hay uno que se escapó que lo han dicho luego fue pillado y fue juzgado ¿cómo salió? Inocente Inocente Y eso de que estaban en el grupo este marroquí claro que seleccionaron gente que tenía pero pero cuidado eso no significa que fueran de Al Qaeda ni que participaran en el atentado o sea hay gente que está condenado por pertenencia a grupo terrorista pero no al grupo que puso las bombas Cuidado Yo por lo que tengo entendido la mayoría de ellos eran confidentes de la policía como bien dices y no eran precisamente radicales islamistas porque bueno bebían alcohol o sea no sé no eran Sí pero hay alguno que sí que estaba en un grupo yihadista lo que pasa que eso no significa que sea el grupo que perpetró el atentado y han sido condenados por pertenencia a grupo terrorista pero no por perpetrar el atentado o sea que cuidado porque esto es muy engañoso y si no pones la lupa te la meten doblada pues claro que han puesto cuando hicieron su granja de cabezas de turco ya seleccionaron a gente que diera el pego mínimamente alguno y por eso pues hay esas condenas por pertenencia a grupo terrorista que dices bueno pero entonces pero no el supremo deja claro que no es alcaide ni siquiera es el grupo terrorista que perpetró los atentados y otros por tráfico de explosivos y otro y por varios por varios delitos pero no por el delito que se juzga en el en el en el 11M el vídeo ha terminado ya ha terminado bueno ahora podemos pasar a ver un momento donde estamos aquí los enlaces aquí podemos pasar a lo que es el libro de Ramírez voy a hacer unos comentarios al libro porque aquí ya nos acercamos a la cuestión me comentan que el libro si lo puede porque esto que estamos compartiendo en pantalla es un como es es como una muestra ¿no? para luego poder comparar el libro o sea que no debería haber problemas de copy ni nada de eso y bueno hacemos mención a él evidentemente y aquí dejamos el enlace y recuerda lo que ha dicho Jaume que dentro de de todo lo que hay escrito sobre el 11M puede ser el más completo salvando algunas algunos detalles que comentaremos lo que le hemos comentado también bueno aquí nos vamos a la página 59 el capítulo segundo que se llama la destrucción de la escena del crimen y nos dice el autor que hay cosas que son como elefantes porque él mismo ha utilizado las metáforas que se las podía aplicar a sí mismo ¿no? dice que que hay hay hechos que son como elefantes en una habitación pero que nadie los quiere ver pues la autoría la aplicación de Aznar es uno de esos hechos y él no lo quiere ver no lo quiere ver esto está en la página 59 ¿no? y leemos en la página 60 dice es inaudito que aún no sea determinado quien dio la orden de retirar y desguazar los trenes afectados por las bombas cuyo análisis habría sido fundamental para conocer la marca exacta de los explosivos así como la cantidad empleada etcétera etcétera vale y aquí hay un pasaje que es para mí fundamental que es el que a mí me ha abierto los ojos porque entonces he visto claro que lo de lo de Sánchez de Roda no era una casualidad o sea que él no quiera ver el elefante tiene su miga es la clave del asunto porque es el libro de los trenes y tirando hacia arriba la cadena de mando ¿a quién llegamos? al que destruyó la sede del crimen y así sabemos tenemos una prueba indiciaria luego explicaré lo que es una prueba indiciaria ahora solo leo este pequeño fragmento porque no quiero fusilarle porque si llegáramos al fondo de la cuestión y desveláramos esto está en la página 60 y 61 porque si llegáramos al fondo de la cuestión y desveláramos quiénes son los responsables de la desaparición de los restos de los vagones en los que explotaron las bombas entonces podríamos determinar con bastante exactitud el origen del proceso de encubrimiento que mantiene en la sombra a los que plantearon planearon perdón y diseñaron el atentado cuya identidad todavía permanece oculta perfecto llegas aquí y dices pues ya está ahora este va a hacer lo que no hizo nunca Sánchez de Roda que es tirar para arriba la cadena de mando pero en vez de eso dice el autor que más empeño ha puesto en aclarar el destino de los vagones ha sido Carlos Sánchez de Roda pero es precisamente el que nunca ha dedicado un capítulo a tirar a analizar con el mismo detalle que se analiza la destrucción de los trenes todos los detalles técnicos porque él es ingeniero de los trenes pues si él ha trabajado en Renfe pues no le costaba nada dedicar un capítulo a lo que es la estructura jerárquica cómo funcionaba aquello que pertenece al gobierno al estado y de dónde procedía la orden pues cita a Carlos Sánchez de Roda curioso en la página 62 habla de un informe oculto de Renfe porque según establece su reglamento interno cuando hay uno de estos accidentes pues Renfe debe hacer un informe exhaustivo de lo sucedido desde este informe no se sabe dónde está no y dice cuál es la razón de que casi 20 años después de los atentados sólo algunos investigadores particulares como Sánchez de Roda curioso pongan el foco en esta cuestión clave para saber por qué no se custodió evidentemente el escenario del crimen y con qué intenciones precisamente Sánchez de Roda nunca ha puesto el foco donde ponía ponerlo ha puesto el foco luego lo ha apagado porque a medida que enfocaba hacia arriba iba apareciendo la imagen de que él no quería que se viera el propio instructor dice ¿quién era esa autoridad competente para dar la orden? dice el propio instructor a no ser claro claro está que algún directivo de Renfe tomara la decisión de realizar todos esos trabajos sin disponer de la pertinente autorización judicial en cuyo caso el magistrado debería haberle sentado en el banquillo por destrucción de pruebas o sea destrucción a la justicia esto está en la página 63 o sea que yo no me estoy inventando nada esto todo esto es perfectamente lógico pero no sigue el razonamiento porque voy a leer a ver un momento hay que estaba muteado leche veo por aquí comentarios de gente que ya se lo ha leído está genial dicen por aquí si no está mal si da unos datos interesantes pero lo que comenta Jaume que va enfilando enfilando todo pero cuando llega hasta el final no llega hasta el final no es consecuente con sus propios planteamientos pero no no solo digamos omite la la figura de Aznar como sospechoso ¿no? sino que la reivindica y en la página 28 leemos los siguientes dice no en vano nada más producirse las explosiones el entonces presidente del gobierno apartó al centro nacional de inteligencia del grupo de gestión de crisis rechazó la ayuda de su teórico amigo entre comillas americano motivando el enfado de la cúpula del FBI y dio con la puerta en las narices a los forenses israelíes que tenían las maletas preparadas para colaborar en las autopsias Aznar no se fiaba ni de los servicios de inteligencia españoles ni de los aliados extranjeros con los que había impulsado la estrategia atlantista que marcó su agenda internacional sobre todo en su segunda legislatura sintió que le habían traicionado esto está en la página 28 ¿cómo sabe lo que sintió? ¿cómo sabe cuáles son los motivos por los que Aznar no quiso reunirse ni meter a esos servicios? quizás estaba disimulando o sea no se puede interpretar en función de que se sintió que había traicionado porque no sabemos lo que sintió a menos que él lo manifieste o tenga Lorenzo Ramírez o sea que esto esta actitud de apartarse del CNI y de los americanos quizás era una manera precisamente de disimular su vinculación a estos organismos en la perpetración del atentado no sabemos lo que esto significa pero si tú ya partes de la base de que es inocente y no tiene nada que ver entonces resulta que se sintió que lo habían traicionado y tú tienes poderes paranormales y sabes lo que sintió yo no sé cómo he averiguado esto no hay testimonio no hay una confesión por parte de él pero bueno Lorenzo Ramírez tiene unos poderes envidiables para saber lo que siente Aznar bien en la página 65 leemos que cuando le preguntaron a ver un momento aquí explica cómo funciona cuando hay cuando pasa ocurre un accidente cómo funciona el tema pues de de retirada de los tres que una cosa es retirada y otra desguace cuidado porque aquí claro había urgencia para poner en circulación las vías otra vez porque Madrid es una pero eso no significa que se mandaran desguazar de forma controlada e intentando que la escena del crimen pues quede lo más lo menos alterada posible te puedes llevar esos trenes para que los puedan estudiar pero una cosa aquí se mezcla todo retirada y desguace pero ¿por qué desguace? y entonces aquí explica que Renfe espera a que el juez de instrucción determine que se puedan empezar los trabajos desde ese escombro y aquí se pone en boca de un de unos funcionarios de Renfe un tal Ángel Olaif que ya os digo que no es que no es masón que su familia es ultracatólica bueno al menos católica tiene un un hermano que es sacerdote le digo por si alguien sospecha de esta de esta persona que estaba en la cadera de mando pues miramos lo mismo lo mismo que el que el director general pues que era un aristócrata hemos dicho que era marqués muy próximo a la casa real en fin no hay sospechas por ahí ¿no? de que ellos hubieran dado una orden por su cuenta dice según la declaración de Uníguez todo esto se produjo el día 11 de marzo pero es evidente esto de que se dio de que se dio la orden de que se se retiraran se desguazaran los trenes de que todo esto se produjo el día 11 de marzo pero dice que es evidente que el directivo se equivocó en su declaración ya que es imposible que se hubieran realizado las inspecciones de los focos cuando todavía no había concluido el levantamiento de cadáveres bueno pero cuidado que aquí se han vulnerado todas las normas y se han vulnerado tanto por todos los lados porque dice que es imposible ¿no? bueno porque no se había realizado el levantamiento de cadáveres no sé si han empezado a retirar trenes o a coger cosas y llevárselas antes ¿no? porque aquí han habido irregularidades por todos lados ¿no? en la página 66 llegamos al punto clave de este capítulo es quién ordenó la destrucción de los trenes ¿no? y entonces tenemos el caso de que se le atribuye a Manuel Corsini que la orden provino de un alto mando policial esto está en la página 67 porque parece que a las 16 horas del día 12 se dijo que ya había autorización pero eso era mentira era mentira porque nunca se ha detectado esa autorización y luego aquí se atribuye en la página 67 a Corsini la declaración de que un alto mando policial le dijo a él que se podían retirar y desguardar los trenes pero eso parece que no lo dijo Corsini porque luego él declaró en un proceso judicial con llevado por la jueza Corocilián que no recibió ningún lo veremos luego no recibió ningún tipo de honor o sea que no sé por qué lo pone aquí esto cuando está desmentido por las propias declaraciones de Miguel Corsini pero está en la página 67 o sea que aquí tengo que corregir a este señor dice que la orden de este mando policial fue recibida por el director corporativo de protección civil seguridad y prevención de riesgos de Renfe Manuel Rodríguez aquí dar un nombre o sea que un policial le llamó a este Manuel Rodríguez y este señor actuó sin consultar antes con sus superiores me ha llamado un policía yo no aviso a mis superiores de que ya puedo retirar y destruir la escena del crimen no parece muy creíble y el propio Miguel Corsini reconoce que fue él después de una reunión con el gobierno del PP esto está en los artículos que se han publicado dice aquí literalmente esta aseveración confirma la irregularidad del proceso y abre nuevos interrogantes ya que este señor declaró como testigo en el juicio del 11M podría haber señalado a la persona concreta que le trasladó la orden algo que evidentemente no sucedió lo más extraño o lo más revelador según se mire es que Corsini aseguró ante Corocillán que ninguna autoridad judicial se interesó por la preservación de los vagones pasando por alto los principios básicos de la línea de enjuiciamiento criminal continúa o sea que esto fue en el punto en el que la jueza Corocillán pobrecilla todo lo que ha pasado se estaba a cargo de todo esto todo esto lo sabemos precisamente por las gestiones que realizó Corocillán si no no sabríamos esto porque nadie en el juicio del 11M se preocupó por esto por la destrucción de la escena del crimen cuando el 11M se puede resumir muy fácil hay un atentado se destruye la escena del crimen que tenía que ser la fuente de prueba y luego fuera de la escena del crimen van apareciendo misteriosamente unas pruebas cuyo origen no está claro la cangú la mochila de Vallecas el escoda la fabia y las fuentes de prueba ya no están en el escenario del crimen sino fuera de la escena del crimen y puestas ahí por alguien puestas ahí por alguien este es el resumen del 11M luego se detecta unos culpables que supuestamente se suicidan y no se les puede juzgar y este es el 11M resumido en tres frases es enorme es enorme porque el juicio del 11M no se ha basado en las fuentes de prueba que eran en la escena del crimen y todas las fuentes de prueba en las que se ha basado son dudosas son tan dudosas que se podía aplicar a todas el indubio pro reo y lo que ocurre en Leganés también es dudoso porque sabemos lo que pasó ahí y que luego nos hicieron autopsias no había sangre el único que escapó y pudo ser juzgado era inocente hubo uno que lo intentaron meter y no quiso uno de los confidentes que se llama Cartagena le intentaron convencer de que fuera al piso y él no si hubiera ido estaría muerto en fin bien según José María de Pablo que es el que he citado antes es el autor de este libro y es muy riguroso la cuarta drama poco después de los atentados le comunican a Díaz Pintado un policía subordinado que Renfe ha preguntado qué debe hacer con los trenes porque ocupa mucho sitio tienen problemas de seguridad y si si los pueden desguazar Díaz Pintado contestó a la gente recordándole que no se podían desguazar los trenes por decisión unilateral de la policía aunque lo hubiera solicitado Renfe porque eran pruebas y para destruirlas hace falta entre comillas esto una orden del juez se cierran las comillas y aquí se acaba la pista quién era la gente que habló con Díaz Pintado quién le dio luz verde a pesar de la negativa clara de su superior esto es todo lo que sabemos de la mano negra que ordenó la destrucción del escenario del crimen y permitió que todas las miradas se centraran en las pruebas accesorias que fueran apareciendo como por arte de magia antes de la cita electoral pero volvemos a la cuestión la orden tenía que venir de algún sitio pero una orden de esta importancia y sin autorización judicial podría ser que viniera del gobierno pues parece que sí que viniera del gobierno y es lo que se desprende de lo que declaró Corsini por qué no por qué se habla de una mano negra igual la mano negra resulta que es muy blanca y está arriba de todo de la cadena solo hay que mirar la estructura organizativa de esa empresa que es una empresa pública bueno dice hay una persona importante que podría ayudar a resolver el enigma y en la que prácticamente nadie se ha fijado Francisco Álvarez Cascos aquí ya entramos en el meollo estamos ya muy cerca porque Francisco Álvarez Cascos es el el ministro de fomento y es un miembro del gobierno un pata negra del PP que en el momento del atentado era ministro de fomento y por tanto responsable jerárquico de Miguel Corsini ahora lo que está diciendo responsable jerárquico era el que estaba por encima de Miguel Corsini y dice ¿por qué mencionamos al ministro? esto está en la página 68 ¿por qué mencionamos al ministro y anterior secretario general del PP en relación con la destrucción del escenario del crimen? la respuesta se encuentra en la visita que hizo junto a Corsini a la estación de Atocha a primera hora de la mañana el día 12 de marzo para comprobar el funcionamiento de las líneas y como símbolo de apoyo a la normalización del servicio ferroviario ¿eh? cuidado aquí ya se ve donde procede la orden allí anunció que a lo largo del día estamos en la página 69 la página erótica del libro que para mí es el centro del libro allí anunció que a lo largo del día se recuperaría la intensidad normal de la ocupación salvo en el corredor de Henares por ser el trayecto afectado por las explosiones según informaron las agencias de noticias y recogieron diarios nacionales como el económico cinco días y aquí entre comillas se cita a cinco días según el ministro esta vía y su catenaria no han sufrido daños importantes por lo que el restablecimiento depende de la capacidad de trabajo de los operarios para retirar y desguazar cuidado ¿por qué desguazar? puedes retirar pero ¿por qué desguazar? los trenes explosionados se cierran la comilla y ahora aquí vuelve a hablar Lorenzo Ramírez a mí esto es el centro del libro esta declaración es esencial porque implica que el gobierno tampoco parecía estar preocupado por conservar parecía dice parecía estar preocupado por conservar los vagones para buscar en ellos pruebas que pudieran ayudar a encontrar a los terroristas lo cual contrasta con las declaraciones de responsables policiales indicando que esperaban otro atentado en los días posteriores al 11 el PP debía ser el primer interesado en que se analizaran en profundidad los vagones ¿o no? esto lo dice el propio autor por favor ¿por qué no llega hasta el final? ¿estás tirando del hilo y estás llegando? otras informaciones sigo leyendo otras informaciones periodísticas de esa visita del ministro y del presidente Renfe revelan que Álvarez Cascos llegó a declarar que los restos siniestrados del tren de Tellez y ahora aquí entre comillas pero no cita el artículo donde lo ha sacado porque en esto el libro tiene fallos de cita tengo que decirlo igual que digo lo bueno digo lo malo ¿no? a la hora de citar pues no cita páginas para encontrar las fuentes y comprobarlas pues es difícil porque claro si te cita en un libro no te cita en la página que has de buscar a lo largo de todo el libro para encontrarla te lo has de leer todo otra vez porque no te cita la página bueno aquí dice que Álvarez Cascos llegó a declarar que los restos siniestrados del tren de Tellez entre comillas tenían que ser desguazados en su totalidad eso está en la página 69 repito y para mí es muy importante y además se debería encontrar el artículo que está citando este señor porque esto tiene un valor para mí probatorio lo cual es indicativo de la enorme presión que en aquel momento estaba sufriendo el comisario Zurita para dar luz verde a los técnicos de Renfe y de la filial a la que encargó la retirada del material bien yo invito hay más pero creo que con esto es suficiente para que nos hagamos una idea de la línea de investigación vamos a decirlo así que se plantea aquí como la clave del 11M pero que no se consuma aunque llega muy cerca llega a Álvaro Cáceres y lleva a mencionar al gobierno entonces ¿cómo casa eso con lo que has dicho en la página 28? de que se sintió traicionado no casa no casa porque aquí es sospechoso no traicionado ¿de dónde sacas que se sintió traicionado? yo que simplemente alguien que está a las órdenes de este sector político está haciendo un trabajo de encubrimiento de intoxicación salvándole la cara a Aznar cuando los datos que él mismo aporta llevan a la conclusión contraria que tiene una responsabilidad bueno os recomiendo leer el libro vosotros mismos podéis comprobar este capítulo es fundamental pero los otros también hay cosas que no he dicho porque no nos vamos a poner a leer aquí todo un capítulo y ahora vamos a un poco a resumir qué es lo que tenemos con todo esto bueno nos vamos ahora al derecho procesal penal porque algunos han dicho bueno pero vosotros ¿qué pruebas tenéis? ¿qué pruebas tenéis? pues ahora os explico lo que se llama prueba por indicios es decir esto es un concepto del derecho penal os voy a leer este libro proceso procesal penal editorial centro de estudios Ramón Areces es un libro de teoría del derecho y es del año 1993 por esto es un concepto abstracto no se prueba por indicios en el proceso penal es bastante frecuente esto está en la página 464 de este libro los autores del libro son perdón Andrés de la Oliva Santos Sara Aragoneses Martínez Rafalino José Segovia Julio Muerza Esparza y José Antonio Tomé García editorial centro de estudios Ramón Areces colección CEURA página 464 prueba por indicios en el proceso penal es bastante frecuente bastante frecuente que en relación a un determinado hecho delictivo no contentos no contemos perdón con prueba directa de la participación del acusado en el mismo en estos casos adquiere gran importancia la denominada prueba indirecta cuidado la prueba indirecta es fundamento para sentenciar los que piden pruebas primero que se informen de lo que es una prueba hay pruebas directas por ejemplo la confesión al andar de ir a la orden de destruir la escena del crimen porque tenía que encubrir a mi amigo Burs esto será una confesión una prueba pero claro eso no lo va a decir entonces tenemos que ir a la prueba indirecta a través de indicios en estos casos adquiere gran importancia la denominada prueba indirecta circunstancial o por indicios es decir aquella que se dirige a convencer al órgano judicial de la verdad o certeza de unos hechos que no son los integrantes de la figura delictiva enjuiciada pero de los que puede deducirse conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia la realidad del delito o la participación del acusado en el mismo y aquí pone varios ejemplos de lo que es una prueba indiciaria y evidentemente se ve que hay personas que son enviadas a prisión después de una sentencia basada en prueba por indicios vamos a poner un ejemplo completamente muy sencillo para la gente lo entienda hay una isla donde hay solo dos habitantes y uno de ellos aparece muerto con un cuchillo clavado en la espalda pero nosotros no tenemos ni imagen ni confesión ¿quién ha matado a esa persona? ¿un mono? no queda otra así yo quiero pruebas esto son especulaciones suyas deme una prueba está claro ¿no? lo que es una prueba indiciaria con este ejemplo súper simple ¿vale? dejamos esto nos quiero cansar más entonces ¿qué tenemos en el concepto de prueba indiciaria? hemos de tener unos hechos ciertos que nadie discuta esos hechos en sí mismos no son constitutivos de no tienen por qué ser los constitutivos de delito pero si se razona se da por cierto esos hechos y se razonan lógicamente se puede concluir que ha habido un delito por parte de alguien ¿no? entonces esos hechos incontestables son los indicios y el razonamiento es lo que nos permite llegar a la prueba ¿qué hechos tenemos? tenemos el hecho de que la escena del crimen fue destruida al día siguiente de la perpetración del atentado retira los trenes y los empiezan a desguazar esto es un hecho probado el propietario de Renfe es el gobierno es el estado y quien gestiona el estado es el gobierno esto es un hecho probado Álvarez Cascos como hemos visto se desplaza al lugar y manifiesta su voluntad de destruir los trenes ¿es o no es un hecho probado? hemos citado ¿no? van tres van tres hechos porque con un hecho no puedes concluir pero con varios hechos probados a partir de ahí razones y la conclusión es una prueba el superior jerárquico de Álvarez Cascos era Aznar ¿sí o no? correcto Corsini confesó ahora lo veremos que había destruido los trenes que había ordenado perdón destruir los trenes esto veremos también está probado porque hay una declaración suya en sede judicial los superiores jerárquicos espera un momento los superiores jerárquicos de Corsini el que dice él ordenó destruir los trenes son Álvarez Cascos y Aznar ¿no? se supone que antes de tomar esa decisión si la tomó él antes consultaría entonces ¿quién tomó la decisión? porque si tú tienes que preguntar porque tienes un superior jerárquico y vas a cometer una ilegalidad porque eso es una ilegalidad tiene que quien toma la decisión es el superior jerárquico y te dice vale yo llamo a Álvarez Cascos y le digo bueno voy a destruir los trenes y Álvarez Cascos dice un momento luego te llamo y le pregunta Aznar oye destruimos los trenes y le dice sí, sí cuanto antes mejor y entonces Álvarez Cascos llama a Corsini y le dice ya puedes destruir los trenes solo entonces Corsini puede actuar y dice no, no fue así la decisión la tomó unilateralmente Corsini pues entonces pasa también a ser responsable el gobierno porque hay una responsabilidad por las acciones de los subordinados cuando esas acciones tienen que depender de la decisión del superior entonces si Corsini actuvo unilateralmente Aznar le tenía que ver para los pies y le dice ay Corsini que esto es ilegal porque estamos hablando todo el rato de una acción ilegal y si no lo hizo pasa a ser corresponsable yo entiendo que esto no fue así no fue que Corsini tomó la decisión y Aznar no sabía que se estaban llamando esto es imposible el propio Álvarez Cascos estuvo ahí y dijo que se tenían que destruir o sea que está claro que la orden viene de Álvarez Cascos y por lo tanto de Aznar de momento el ministerio de fomento o el ministro en este caso en ese momento da la orden eso lo tenemos claro efectivamente y la orden fue verbal porque no tenemos no tenemos una orden escrita que autoriza y además es una orden dada sin autorización judicial por tanto una orden ilegal claro yo creo que la única persona que tenía suficiente capacidad para dar una orden que estaba vulnerando la legalidad y ellos sabían que la estaba vulnerando era el propio Aznar no la hubiera tomado Francisco Álvarez Cascos por su cuenta ni Corsini por su cuenta se vulneró esto es otro hecho es una orden verbal porque es un hecho pero las órdenes verbales en el mundo de la administración existen repito que constantemente la administración se funciona por órdenes verbales porque tu jefe cuando estás trabajando y eres funcionario no te va a estar dando las órdenes constantemente por escrito y entonces la orden verbal funciona en derecho administrativo y es igual de válida que una orden escrita o sea que esto fue una orden verbal que se ampara pues en el derecho administrativo para mejor ocultar que era una orden ilegal si esta gente hubiera respetado la legalidad cuando Aznar o el gobierno a través de Álvarez Caco le dijo a Corsini destruir los trenes Corsini le dijo me enseñas la autorización del juez o sabiendo que no había autorización del juez y el mismo lo explica dice es que el juez no nos lo prohibió antes he puesto el ejemplo maté a mi mujer porque el juez no me lo prohibió lo que te lo prohíbe la ley el juez no te lo tiene que prohibir tú tienes que cumplir la ley ya es de esperar la autorización judicial o sea que vulneraron el artículo 38 de la ley de enjuiciamiento criminal y el juez lo consintió esto también es un hecho porque el juez no lo impidió todo esto son hechos probados que vulneraron la ley del artículo 38 también es un hecho probado fijaos cuántos hechos tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 perdí la cuenta yo ya bueno tenemos tenemos nueve hechos y de esos nueve hechos yo deduzco la conclusión de que Aznar dio la orden quizá me equivoco pero que alguien me diga por qué por qué me equivoco con todo lo que hemos ya visto y sabiendo que Álvarez Cascos estuvo en el sitio y dijo que se tenía se tenían que destruir no retirarlos destruirlos si he subrayado ese verbo acordaos que esto es muy importante la siguiente prueba es que es una empresa pública esto también es una evidencia lo podéis comprobar entrando en internet en la Wikipedia red nacional de ferrocarriles españoles tienes el propietario el gobierno cada vez que hay un cambio de gobierno se cambia al director general no perdona al presidente no es director general es presidente al igual que pasa en radio televisión española y en ciertos puntos muy estratégicos cada vez que cambia el gobierno cambia el director o el presidente o lo que toque efectivamente aquí tengo el concepto de misión y responsabilidad de los superiores por si alguien se coge que lo hizo alguien pero Aznar no se dio cuenta de que se estaban destruyendo los trenes bueno el convenio de Ginebra los convenios de Ginebra no hacen referencia a esta cuestión e incumbe a la legislación nacional regular la materia mediante la disposición expresa o aplicación de las normas generales del derecho penal evolución del derecho penal internacional el problema de la responsabilidad de los superiores se planteó con toda esa amplitud tras la segunda guerra mundial los juicios ulteriores precisaron los contornos de esa responsabilidad si entran las controversias suscitadas evidentemente por estos juicios cabe resumir el mecanismo de la responsabilidad de los superiores de la siguiente manera se trata de un superior es decir de una persona que tiene autoridad con respecto a un subordinado el superior estamos hablando de un crimen de guerra de un crimen de lesa humanidad el superior sabía o debería haber sabido que el crimen se iba a cometer o se estaba cometiendo el superior tenía la autoridad para impedir o hacer cesar la conducta criminal el protocolo adicional incorporó los avances del derecho penal internacional en su artículo 86 párrafo 2 el hecho de que la infracción de los convenios del presente protocolo haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinar según el caso a sus superiores si estos sabían o poseían información que les permitiera concluir en las circunstancias del momento que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las medidas factibles estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracción en el artículo 87 del protocolo relativo a los deberes de los jefes se especifican las obligaciones que tienen los superiores la noción de superior se refiere a la persona que tiene una responsabilidad personal con respecto al autor de los actos en cuestión porque este como subordinado suyo se encontraba bajo su autoridad bueno en fin aquí podría seguir omisión y responsabilidad de los superiores lo podéis buscar aquí habla sobre las órdenes verbales en derecho administrativo que es el que rige el funcionamiento de la administración y acepta que la orden verbal existe o sea que lo que tenemos aquí es una orden verbal dada por Aznar a Álvarez Cascos y este a su vez a Corsini me voy a saltar unas cuantas cosas aquí nos vamos a una querella que interpuso porque llevamos dos horas una querella que interpuso manos limpias es una querella interpuesta bueno esto es un artículo de la página de manos limpias sí dime no que tiene lo suyo también manos limpias sí manos limpias bueno acaban de declararlo pero es igual la querella lo que cita son unos hechos y yo creo que en este caso se puede comprobar pero es creíble es creíble esto es de un artículo que he sacado de la página de manos limpias del 13 de julio de 2012 es una querella interpuesta que fue acogida por Coro Cilián donde se buscaba precisamente al autor a quien dio la orden de destruir los trenes pero nunca a los limpias claro que no nunca menciona Aznar pero sí el 6 de febrero de 2012 en instancias de esta representación prestó declaración al juzgado de instrucción número 43 de Madrid quien fuera presidente de Renfe en el momento de los atentados don Miguel Corsini y a las preguntas realizadas contestó lo siguiente durante el tiempo que se mantuvo el declarante como presidente de Renfe no sabe que la autoridad judicial sea interesado por el destino de los trenes esta es otra o sea que también el juez incumplió su deber cuidado aquí todos que el señor marroquín responsable jurídico de Renfe no le comunicó nada sobre una comunicación judicial por parte de nadie que el señor del Olmo titular del juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia nacional no le mandó ninguna orden para la destrucción de los trenes que no recibieron ninguna información judicial ni policial cuidado que antes ha habido un artículo que decía que fue un policía no, no fue un policía para que retiraran y destruyan los trenes y hemos visto que lo que tenemos es que Díaz Pintado dijo que no que hasta que no hubiera autorización judicial nada que no tuvo que emitir ningún informe sobre esto los atentados y el destino de los trenes es curioso que el declarante ha estado en muchos accidentes ferroviarios y normalmente salvo orden expresa del juez su misión es poner los trenes en servicio a veces el juez inmigualiza alguna locomotora pero no recibieron ninguna orden al respecto que sobre si Refe no pensó en ningún momento que las autoridades judiciales o policiales intentaran conservar o preservar los trenes que explosionaron el atentado manifiesta que lo desconocen ¿vale? pero ¿qué dice el artículo 338 de la ley de enjuiciamiento criminal? vamos al artículo 338 y dice los instrumentos armas y efecto a que se refiere el artículo 334 se sellarán si fuera posible y se acordará su retención conservación o envío al organismo adecuado para su depósito sin embargo podrá decretarse la destrucción dejando muestras suficientes cuando resulte necesaria o conveniente por la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia que no es el caso previa audiencia al ministerio fiscal y al propietario si fuere conocido o a la persona en cuyo poder fueron hallados los efectos cuya destrucción se pretende de que esto no lo puede hacer la empresa unilateralmente esto tiene que estar autorizado tiene que haber una reunión previa y se tiene que acordar por escrito por lo tanto esto que dice Corsini Miguel Corsini pues está manifestando claramente que no cumplió la ley que no cumplió la ley porque está diciendo pues como el que dice pues mire yo maté a mi mujer porque el juez no me lo prohibió es absurdo la ley está muy clara y si se destruyen los efectos que a veces pues se destruyen drogas o se destruyen pues objetos pero claro unos trenes no creo que sean peligrosos y una cosa repito es retirarlos y otra desguazarlos entonces a mi que me explique el señor Corsini a mi me puede decir que los tuvieron que retirar para y también tendría que ser con orden judicial bueno pero para despejar las vías y ponerlas en funcionamiento eso lo entiendo pero el desguace y desguace ¿por qué? que hay algo más aquí hay algo más bueno aquí tenemos el artículo que habla del tema Miguel Corsini bueno aquí tenéis del olmo no ordenó ni destruir ni conservar los trenes según Corsini esto está publicado en libertad digital voy a leer lo mínimo ya para terminar dice durante la declaración el expresidente de Renfe explicó a la magistrada Cillán que su misión es coro Cillán era poner en servicio los trenes y que salvo por orden expresa del juez esto es lo que deben hacer no es verdad no es lo que dice la ley del Cuchillam lo hemos leído ha de haber un acuerdo previo Corsini contó cómo en algunos accidentes a veces el juez inmoviliza alguna locomotora pero que esta ocasión no recibieron ninguna orden al respecto y además repito que aunque los tuvieran que retirar otra cosa es el desguace y a ver cómo me lo explica eso así mismo Miguel Corsini ha manifestado que el entonces responsable jurídico de la compañía José Luis Marroquín no le comunicó nada de una orden judicial por parte de nadie a la de moler o conservar los trenes según declaró Fernando Iníguez Marroquín era la persona de Renfe que estaba en contacto permanente con el juez del Olmo y ahora leemos otro fragmento el artículo es más extenso pero no os quiero cansar Miguel Corsini estaba en su casa el 11 de marzo de 2004 cuando a las 8 de la mañana recibió una llamada del director general de Renfe para decirle que se estaban produciendo explosiones en los trenes de la masacre el presidente de la entidad se dirigió entonces a la madrileña estación de Atocha y estuvo reunido con varios ministros del gobierno fue por la tarde cuando se encontraba reunido con todos los directores de Renfe en la estación de Chamartir cuando se les autorizó para restablecer el servicio y retirar el material ferroviario se les autorizó el gobierno me imagino ¿no? ¿quién les autorizó? esto no lo dice Corsini no ha aclarado de dónde partió esa orden según informaron fuentes jurídicas y además dice para cuando se les autorizó para restablecer y retirar el material pero destruirlo destruirlo desguazarlo cuidado es muy diferente bien yo esto considero que es una prueba indiciaria suficiente de que el gobierno del PP ordenó destruir los trenes y que destruyó la escena del crimen lo que se sigue de aquí es obvio ¿por qué querían destruir la escena del crimen? pues para luego poder preparar estaban preparando el terreno para la la trama de encubrimiento que iba a crear las pruebas falsas y a imputar a los cabezas de turco y claro ¿a quién iba a encubrir a Aznar? ¿a los chinos? pregunto ¿a quién iba a encubrir a Aznar? la conclusión es lógica hemos dicho hemos leído que esto es perfectamente válido en derecho y tenemos la prueba indiciaria que demuestra la autoría de la OTAN de la OTAN porque esta acción de encubrimiento de Aznar solo es explicable para encubrir la OTAN para encubrir mejor dicho a Estados Unidos y a Bush quien tenga dudas yo estoy abierto a la refutación a la crítica al debate lo que queráis pero para mí la conclusión con los elementos que tenemos ahora es muy clara queda clarísimo desde luego bueno decía que queda claro como último apunte los premios recibidos por por Aznar en mi opinión lo voy a llamar premios me han mandado ciertos enlaces hago un repaso rápido por ejemplo Aznar recibe un sueldo récord de Murdoch y ha cobrado ya cerca de 4 millones como asesor del magnate son noticias al azar José María Aznar guerra de Irak y Ruper Murdoch pago a los servicios prestados os dejaremos todos estos enlaces Aznar nombrado por Murdoch consejero de New Corporation Aznar fichado por el magnate de los medios de comunicación Ruper Murdoch tenéis aquí varias pruebas Aznar ganó en 2009 171.000 euros como consejero de Ruper Murdoch aumentó un 50% su retribución por parte del conglomerado mediático etcétera 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 no, bueno no es una puerta giratoria pero yo lo llamo recompensas yo lo voy a llamar así no tengo ninguna prueba de que lo sea tampoco dime dime Jaume perdona para mí está claro que que está a ver Ruper Murdoch es la figura del oligarca ¿no? la figura arquetípica del oligarca si estudiáis un poco la historia de Ruper Murdoch sus relaciones su entorno veréis pues es una oligarca como la copa de un pino entonces un año un año y medio después del 11M no se le dio inmediatamente ya le empezaron a pagar por consejero consejero que es pues nada es cobrar básicamente y esto ocurre un año y medio después aproximadamente vale y a lo largo de los años hasta el 2023 le van subiendo subiendo y subiendo yo no creo que sea la única retribución que recibe pero está está publicada lo digo de cara a los que dicen que tal funcionario fue ascendido se le condecoró con 100 euritos al mes y siempre buscan a los de la órbita socialista para demostrar que había una trama socialista pero nunca dicen el dinero que recibió Aznar como agradecimiento a lo que había hecho por su amigo Bush y por Estados Unidos y por supuesto por el Estado de Israel y recibido de quién de Murdo que es el oligarca por excelencia el miembro de la oligarquía por excelencia por cierto un apoyo de Trump un apoyo fundamental de Trump en Estados Unidos bien no sé estoy abierto a las críticas ya sabemos que esto pues yo no soy un juez no puedo declarar la culpabilidad pero para mí dentro de lo que es una demostración racional Aznar habría cometido un delito de destrucción a la justicia y de alta traición puesto que estamos hablando de un delito de la samanidad de un crimen de guerra traicionó al pueblo español traicionó al propio PP yo creo que esto en el PP lo saben se lo huelen él solo pensó en sí mismo en pasar a ser un miembro de la oligarquía España ya no le importaba y al PP mucho menos y ahora lo peor es que Aznar vuelve intenta Aznar es un neocón está vinculado a los sectores neocón y expresamente sionistas y él a través de Ayuso está Vox ha sido una maniobra Vox de alguna manera quizá vuelva al PP si el PP se reaznariza se acabará esta división porque ya todo será Vox será todo sionismo neocón y creo que los que siguen estos partidos los que confían hablan del propuesto patriotismo de Aznar deberían poner la lupa sobre los hechos del 11M ver su responsabilidad las recompensas que le llegan después también está cuidado no nos olvidemos de todo el terreno que él preparó para que las unidades P2 o G unidades especiales pudieran operar en España sin control judicial todo esto también es obra de Aznar esto es obra de Aznar la desaparición del ejército de Leva también es obra de Aznar los que hablan del patriotismo de Aznar yo no sé dónde lo ven toda su política era subordinarse más y más a Estados Unidos si esta es la idea que tenemos de un patriota de un líder patriota pues muy mal está el patriotismo porque y es que ya no sé que se necesita más o sea un líder patriota que sacrifica su propio pueblo permite y pone las bases legales para que grupos armados de otro país puedan perpetrar un crimen de guerra luego él oculta destruye la escena del crimen para poder encubrir esto y acusar y acusar luego un imputar a unos cabezas de turco que son asesinados en Leganés todo esto es el gran patriota pues si eso es el patriota España está muy mal España está muy mal porque y todos los que lo envuelven y lo ensalzan y son aznaristas y nos dicen que con 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 España llegó pues a unas cumbres y luego vino el principio del fin ¿no? que dice Terrainota para mí es todo al revés todo al revés si de algún lado se tenía que haber puesto un patriota es del lado del eje franco-alemán buscando la unidad de los países europeos frente a Estados Unidos o sea resistirse al eje franco-alemán lo entendería si es para ganar soberanía de España frente a Francia pero si es para someterse aún más a la potencia ocupante me parece vergonzoso y yo creo que la única vía para recuperar la soberanía nacional era precisamente apoyar al eje franco-alemán que estaba intentando salirse un poco recuperar un poco de autonomía porque soberanía no tiene ni de lejos pero al menos ganar un poco de autonomía y en vez de apoyar ese intento porque más autonomía para Europa es más soberanía para España no no me planto frente al eje franco-alemán y quiero más subordinación y puedo darse esa subordinación dejo que atenten contra ciudadanos españoles y encubro el crimen ya es el máximo de la humillación y que eso además sea considerado como la cima del patriotismo es ya el máximo de la imbecilidad Sí, sí, sí además con el con el de Inglaterra también en aquella época el famoso foto de las Azores el trío de las Azores es que era ese faltaba faltaba el Papa ahí el Vaticano y estaba Washington todo representado ahí en fin yo creo que contundente vamos a ver cómo reaccionan pues Carlos Sánchez de Roda en este caso o el resto de oyentes y bueno abiertos al debate contestamos como tú has dicho Yo digo que estoy abierto a preguntas que me quieran hacer quien tenga dudas las puede responder ahora mismo aún podemos estar cinco minutos más diez minutos si alguien tiene dos y si no pues ir digiriendo esto ya se planteará en posteriores en posteriores directos lo que vaya saliendo o las respuestas que vengan del otro campo a ver qué dicen a ver qué vamos porque igual nos pueden refutar dejémoslo abierto yo bueno normalmente en estas situaciones opta se opta por el silencio y por el ignorar o bloquear en este caso vamos vamos a ver si removemos algún alguna neurona por ahí y se se dignan a pues a a debatir o a rebatir o simplemente si con eso suficientes en teoría hemos basándonos en hechos lo que dice Sánchez de Roda basándonos en hechos porque todo el razonamiento se basa en hechos probados hemos aclarado el misterio del 11M quién lo hizo quién lo hizo quién lo hizo ya se ve quien destruyó la escena del crimen lo hizo para en teoría hemos aclarado el misterio del 11M vamos a ver qué nos dicen vamos a verlo preguntan pregunta por aquí de Fernández Liria no hubo respuesta para debate con él con él no he conseguido no he contactado no es que no lo haya conseguido porque tampoco lo he intentado de momento he estado debatiendo con o es hablando pero mejor dicho con Carlos Sánchez de Roda con Fernández Liria no pero lo escribiré esta semana y vamos a ver si están dispuestos porque es el que más fino hila por decirlo de alguna manera pero lo que dice Jaume luego cuando llegas al final o por miedo o por desconocimiento o por lo que sea coño te das la vuelta fijaos que es el mismo sí es el mismo mecanismo que cuando analizamos podcast de la base hay un momento en que tienen que cruzar la línea y no no quieren cruzarla y esto ocurre lo mismo en la derecha que en la izquierda un pierre ya vemos lo que pasó con un pierre nunca publicó ese ese directo y ha contestado diciendo que él nunca publica que él hace muchos directos pero no los publica por política yo le dije ¿y cuál es esa política? porque yo he visto que ha hecho directos y los ha publicado entonces él me dijo que es política ¿qué política es? no contestó y le dije que cuando haría un directo sobre el tema del nacionalsocialismo en los años 30 y cómo se explicaba su posición respecto a ese fenómeno histórico que se opuso al sionismo y que sin embargo él denosta como si fuera el mal porque claro si el sionismo es lo que él explica pues no se entiende su hostilidad hacia el movimiento que más lo combatió entonces yo le he pedido que lo explique ¿ha contestado? no y es siempre cuidado que Lorenzo Ramírez también es un antifascista de derecha o sea que al final vamos a parar siempre al mismo punto porque detrás de Estados Unidos claro de Estados Unidos pero detrás de Estados Unidos están los neoconsionistas que son pro-israelíes y que hicieron este atentado para la política de Oriente Medio facilitarle las cosas a Israel demonizando al Islam como como el mal y como algo que hay que combatir preparando el terreno para lo que ya se veía venir y que está ocurriendo entre nuestros ojos ¿no? que es el genocidio de Gaza conseguir que la opinión pública que había sido víctima de atentados de supuestos atentados islamistas interpretara que mira que nos da igual porque claro que son islámicos pues ya se lo merecen o sea preparar a la opinión pública para cuando llegara el momento pues tenerla al menos no tenerla muy en contra ¿no? porque ya veis que aquí no hay manifestaciones ni nada contra el genocidio que es lo que podrían temer lo han conseguido lo han conseguido ahora tienes al ahora tienes al volviendo al principio del directo hablando de de Alvise y al comisario Villarejo ahí en el candelero que van a sacar la verdad del 11M o sea el Villarejo el que presuntamente se cargó a a Corocillán he estado viendo unos reportajes que bueno todo apunta o eso o es apuntado a ella ¿no? ahora ¿no? o sea el que ha vendido a la patria y ha reconocido por él ¿no? no es que es mi trabajo tu trabajo ha sido ese cojonudo y ahora que vienes aquí de héroe te tenemos que coger como un héroe pero de qué pero el mundo está muy loco está todo dado la vuelta y además fíjate que si Santiago dice que es una patriota y que quiere acabar como acá está ahora es Santiago si Santiago quiere esto ahora tiene una oportunidad que utilice su canal que tiene aún 50.000 seguidores y empiece a denunciar la la implicación de Aznar en la en la en el desguace ilegal de los trenes que lo diga porque con eso cae todo ellos dicen es que con el expediente Royola cae todo no con el expediente Royola no cae nada porque es todo mentira en cambio esto es verdad si quieres que caiga todo pues empieza a mover el tema de la responsabilidad de Aznar lo van a hacer lo vas a hacer Santiago esperemos a ver si lo haces no le va a dar tiempo empieza a difundir este tema porque este tema es vamos es el inicio tendría que ser el inicio de un movimiento de restauración de la soberanía nacional el punto de partida tendría que ser el reconocimiento público de lo que hizo Aznar con la complicidad de todos los partidos medios de comunicación sistema judicial o sea esto es un cambio total y tenemos el elemento clave para hacerlo la demostración de que todos han contribuido a encubrir la verdad de que no vivimos en una democracia de que vivimos en un estado vasallo y además de que somos víctimas de unos criminales porque esto es un atentado un acto de guerra un crimen de deshumanidad o sea si con esto no despierta la conciencia nacional pues ya nos podemos ir a la playa ¿no? a tomarnos un daiquiri es que no hay no necesidad bueno nosotros seguimos poniendo nuestro granito de arena para que se sepa la verdad y bueno pues podamos ponernos de acuerdo como hemos dicho al principio del directo lo vamos a dejar aquí ya o menos si te parece bien suficiente y ahora en cuanto termine me lo descargo lo empiezo a subir a e-books al canal de youtube para que no se haga no se tarde mucho en publicar si mañana con suerte ya se puede ver también en youtube bien el resto de plataformas y enlazado en marca hispánica por supuesto pues agradecerte en el alma yo voy a seguir intentando ponerme en contacto con los aludidos esta noche y si alguien quiere venir o rebatirnos o lo que he comentado antes o contestarnos abiertos estamos al diálogo y al debate que para eso está hecho este canal y entre otras cosas para poder debatir aunque no pensemos lo mismo pues ya me quieres añadir algo más te regalo el micrófono todo tuyo pues mira insisto santiaga dilo venga demuestra demuestra que eres lo que dices ser ahora tienes una oportunidad hazlo eso es lo único quiero que le llegue que le quede claro le va a llegar le va a llegar seguro santiaga santiaga y cerra España madre mía que pena bueno yaume pues lo dicho no te quito más tiempo gracias 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 por todo y nada estamos en contacto esta semana tenemos ahí trabajillo ya tiene ya tiene comentando vale muy bien hasta otra no te quito más 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 ¡Gracias!